Estamos ubicados en la empresa Construcción de Electromecánicas con Sony. Esta empresa data de 1953 en fundación. En principio se fundó con el nombre de Equipos Eléctricos. Con posterioridad fue el cambio de nombre a Construcciones Electromecánicas con Sony. Nace de otra empresa que estaba en conjunto en las dos que era Termoeletricidad con Sony. Estando en un principio en el mismo edificio, que está en la Villera Zarrozado pero más adelante. Y con posterioridad en el año 1976-77, pero recordar más o menos, esta empresa se ubicó en este sitio que pertenecía a... Como era, esto... Venía de una empresa que eran tubos de vidrio. Tubos de vidrio yo cuando llegué aquí había desaparecido y estaba esta empresa que estaba pegando a Julián Bilbao. Talleres Julián Bilbao. Julián Bilbao ya en aquella época desapareció también. Como el propio taller está abandonado, la hemos tenido nosotros alquilado durante unos años. Y actualmente, pues estamos totalmente separados. Se separaron en el año... Pues no sé si era el año 96 o así. Construcciones Electromecánicas con Sony. Pasando a formar parte de dos empresas completamente diferentes. Termoeletricidad con Sony se marchó de la Ribera y se fue a Munguía. Formando actualmente parte de la Corporación Mondragón con el nombre de Electromedic... Bueno, no recuerdo, al menos, ¿no? Sociedad cooperativa con Sony. Sociedad cooperativa con Sony. Es termoelicidad vizcaína. Ahora me acuerdo. Termoelicidad vizcaína con la marca Consoni. Digamos que hay dos marcas con Sony. Una que es la marca Consoni, que afectuó sus entusias de distancias tubulares. Y Consoni, construcciones electromecánicas con Sony, con la marca Consoni, que hacemos cuadros eléctricos en baja y media tensión. Eso es, principalmente, como está diseñada actualmente la empresa esta. Esta empresa, aparte, era en principio propiedad de la familia del Cló y otros socios. Actualmente desaparecieron. Fue adquirida por un empresario chileno. Y, posteriormente, fue comprada por los directivos que estábamos en esta sociedad. Que, actualmente, somos los propietarios de la misma. ¿Eh? Somos seis propietarios, seis argenistas, propietarios de esta empresa. ¿No? Y formamos parte del equipo directivo, dos están jubilados ya. Y los demás seguimos trabajando actualmente. El presidente es Ennequi Montalán, Boicoechea. El director general es Gustavo Sarachaga Ruiz. Y, nuevo, está el director técnico, Andónico Boicoechea, Arana. Y, nuevo, estoy yo, como director administrativo y secretario personal, Javier Elorrea Ayona. La crisis no nos ha afectado fuertemente. Hubo unos años en que sí nos afectó con los planes energéticos a nivel estatal. Hubo problemas. Pero, yo creo que lo que hemos seguido subsistiendo, digamos, y actualmente estamos bien posicionados, es porque tenemos un producto importante. Es un producto interesante. Un producto que no digamos que solo lo hacemos nosotros. Pero, vamos, tenemos un producto estrella, que son los centros de control de motores, o el power center. Y, actualmente, estamos muy bien dentro del mercado, que quiero decir, tanto nacional como internacional. En estos últimos años de crisis, lo que sí nos hemos superado ha sido con una proyección hacia el exterior. Fundamos una fábrica en Perú, que se llama Consony Perú. Y, a través de otras empresas españolas, nos hemos metido en el mercado venezolano, principalmente, y en el mercado de Bolivia. Hemos hecho unas cosas importantes en Bolivia. Cosas importantes en que tenemos una colaboración con una empresa colombiana. y, ya te digo, que nos hemos colocado, digamos, en el mercado internacional en Venezuela fuertemente, en este último año muy fuertemente. Y, bueno, estamos posicionados, estamos haciendo cosas también en Inglaterra, como papeleras y demás cosas. Hemos hecho también cosas importantes en Egipto, etcétera, etcétera. Es decir, es un mercado bastante importante, nos hemos movido bastante. Nosotros no vendemos directamente, prácticamente, al consumidor final, sino que vendemos a través de ingenierías, que va a ser técnicas reunidas, INITEC, etcétera, etcétera. En el mercado nacional estamos posicionados con todas las petroquímicas y con todos los sitios donde puede haber una inversión en cuanto a bienes de equipo. Bienes de equipo, llamésemos el cuadro de baja tensión o media tensión. Actualmente, te quiero decir que, me parece que a mí, particularmente, que he vivido desde el año 75, lo que es la Ribera, cuando había aquí, pues, de 2.500, la 3.000 trabajadores, pues, como puedes ver ahora, pues, desde Los Riegas se cerró. No, Tarabuzzi se marchó, Tarabuzzi se marchó de aquí. En Mefesa, pues, prácticamente, se cerró. En la aeronáutica, pues, prácticamente, no, o sea, son empresas que se han ido. En el taller Star se han hecho tallercitos pequeños. En lo que era la galletera, como se llama, el Fiat, pues, fíjate, se han hecho tallercitos pequeños y tal. Aquí había cantidad de gente, o sea, había cantidad de coches, camiones, o sea, un movimiento total. O sea, no sé, era... Recuerdas espectacularmente lo de la gente que había, ¿no? Los bares de La Ribera estaban llenos de gente comiendo y saliendo menús del día. Y la gente, pues, había bastante gente. Ahora da pena, quiero decir, porque hasta nuestros propios vecinos, pues, afiadamente, aplicaciones industriales de Pomodoro, como todo el mundo sabe, pues, ha cerrado en Fecha recién, pues, en julio. Y a mí venir en la mañana y ver el callejón vacío, pues, me llena, me da tristeza. Realmente, quiero decir, porque, pues, eran los compañeros de viaje, ¿no? Los que estábamos aquí todos trabajando, ¿eh? Y actualmente, pues, eso, es una zona bastante, no digamos degradada, pero se ha ido degradando ya sola por la falta de empresas, de gente personal, ¿eh? Bueno, nosotros, en principio, teníamos firmados con RIA 2000 la marcha de aquí, ¿eh? Para lo que es el desalojo, ¿eh? Y luego, pues, han venido a lo largo de estos últimos años. De estos últimos, te digo, igual, ya como pasa el tiempo tan, tan rápido, igual, los últimos 15 años, desde que se empezó con el plan de la Ribera y demás, pues, vinieron un montón de inmobiliarias y de empresas a medir, podemos medir. Pedían escrituras, pedían todo este tipo de cosas, pero se quedaba en agua de borrajas. Yo creo que estamos un poco, tanto las empresas que quedamos como los propios, los propios personajes o personas que viven aquí en la Ribera con las casas estas, un poco escépticos a cómo, qué es lo que va a pasar. Porque nos han dicho tantas veces en la última era que nos marchamos, en el 2009, y nos han, pues, como no dice nadie nada, o sea, ¿estás? Pues, sí, sabemos que nos vamos a marchar, ¿no? Que nos tenemos que marchar aquí en algún momento. El otro día saliendo en la prensa, se arretrasa el plan de Torrozaule. Entonces dices, pues bien, ¿cuánto? ¿Cuánto? O sea, porque, digamos, dices, tengo que hacer las maletas, pero no sabes cuándo, ¿eh? No sabes cuándo. Entonces es una cosa que es lejana. Yo te digo que cuando nosotros empezamos aquí igual, te he hablado antes de 15 años, o sea, que vinieron aquí a mirar y a decir y esto, yo no sé cuántos planes he visto de la Ribera, pero te puedo asegurar que desde que yo llevo aquí he visto más de cuatro planes, y desde puentes que venían de Torroja, pasaban por aquí encima, encima, por ahí, o sea, he visto un montón. Entonces, ¿ahora qué dices? Pues, ¿cómo lo vamos a tomar? Pues no sé dónde. Ahora que, sabemos que tenemos que marcharnos, pero, ya sabemos cuándo. En cuanto a los servicios, te digo al principio, pues, vienes y ves gente. Se daban comidas en estos bares cercanos de aquí, de los bares, de la plaza y de aquí para aquí. O sea, se daban miles de comidas, o sea, al día, no te digo miles, pero vamos, o sea, muchísimas comidas, había muchísima gente, había un ambiente terrible. O sea, era espectacular la gente, el movimiento de gente que venía aquí en autobuses, venían autobuses donde la gente, había gente que venía en autobuses, que se venían a contratar a la propia empresa en autobuses y venían en autobuses, o sea, era bullicio, o sea, había mucho bullicio, un movimiento de personal y eso, ya tiene que hacer realmente la tristeza, ¿no? Por el punto de estar bien, nunca hay veces que, por el punto de hacer algunos caminos, algún y yo, pero, bueno, ya había pues personas que conocían ya de vista, de verlos en las paradas, gente que iba a la compra, o ya sé, ¿no? Era un movimiento... ¿Qué planes hay en verdad allá? ¿Qué planes hay en que va a subsistir en esta península, digamos? ¿Va a ser un malpata? ¿Va a ser una continuidad de todo, rellenando el canal y volviendo a...? ¿Van a abrir más el canal, continuar abriéndolo hacia la zona del ayuntamiento para que no haya inundaciones, para el problema de las inundaciones que pueda haber? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo, al final, es que he leído tantas cosas, como te digo, que ya no sé cuál es. O sea, cuál es la que va a primar, la que no creemos en la prensa. O sea, ahí se retrasa. Pero estuve leyendo y viendo, bueno, venía el dibujo del canal de lustro, pero no venía abierto. Tampoco venía relleno. No hayürк outlawiento. No me hagas... Gracias por ver el video.